Me rehúso a escuchar una sola mierda más Me destruiste, ¿qué pretendes arreglar? Si cuando yo te vi con ella te veías muy feliz Te brillaban esos ojos y ahí me quise morir Yo que te lo daba todo y tú me pagaste así Solo quiero olvidar el día que te conocí Todos esos momentos en que pasamos juntos Hoy me quema por dentro y me hace sentir un vacío profundo ¿Cómo le hago por olvidarte si estás metido en mi mente? Cada segundo que pasa te pienso, me acuerdo y muero de repente ¿Cómo le hago para no llamarte? ¿Y cómo le hago para no buscarte? Si se ve bien que la que sufre aquí soy yo Yo te veo feliz jamás ni te importó No te confundas, no voy a esperarte Si lo lamentas creo que sea tarde Tu oportunidad aquí ya se acabó Búscate otra que te aguante este dolor Todo era lindo hasta que cambiaste Creía que era temo todo lo que me juraste Ahora me toca llorar Ahora me toca llorarte Y cómo le hago para no llamarte Y cómo le hago para no buscarte Si se ve bien que la que sufre aquí soy yo Yo te veo feliz jamás ni te importó No te confundas, no voy a esperarte Si lo lamentas creo que sea tarde Tu oportunidad aquí ya se acabó Búscate otra que te aguante este dolor No te confundas, no me está 마지막 Gracias.